Cuando desde la Fundación Antonio me propuso ser la artista para este proyecto de identidad europea, me di cuenta que empecé a pensar en Europa como mi sitio de convivencia y mi sitio de pertenencia. Cuando nos ofrecimos a Nora la posibilidad de ser la artista, colaborando con nosotros en este proyecto, me di cuenta que como europea tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Por ejemplo, tener un pasaporte europeo o tener el euro me resulta muy cómodo para viajar. Pero cuando como país me toca ayudar a otros países que están en crisis económicamente, algunos pueden pensar, ¿y por qué le tengo que pagar yo la crisis al otro si no es mi país? Por eso entiendo que es tan importante explicarle a los alumnos y a las alumnas que la Unión Europea se construyó para la cooperación y la prevención de guerras para evitar lo que ya habíamos vivido en otras épocas. Por eso creo que es muy importante compartir con nuestros estudiantes que la Unión Europea se construyó para desarrollar la cooperación y la prevención de conflictos futuros entre naciones. Entendí que este proyecto es una toma de conciencia para mejorar la convivencia, eliminar el odio, fortalecer nuestra identidad europea, basada en la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Este proyecto es una forma de ser consciente de la mejora, la existencia, la igualdad, la democracia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Evidentemente eso es común a toda la humanidad, pero nosotros vivimos en Europa. Es algo común a toda la humanidad, pero vivimos en Europa. El programa Erasmus, las capitales culturales europeas, la política de medios de comunicación, especialmente las competiciones deportivas, nos ayudan a entender la importancia de tener una Europa unida. ¿Por qué es tan importante transmitirle esto a nuestros alumnos, a las personas con las que vamos a trabajar? Porque en este momento estamos viendo en Europa y en el mundo nuevamente el resurgir de los nacionalismos. El odio al otro, el racismo, la xenofobia, la persecución al distinto. Como ejemplo tenemos el Brexit o todo el resurgir de los movimientos ultranacionalistas que encontramos en este momento en todos los países de nuestro alrededor, incluidos en nuestro claro. Y es importante porque actualmente estamos viendo en Europa y en el mundo en general el resurgir de los nacionalismos, el resurgir de los nacionalismos, el racismo, la xenofobia, la persecución a los diferentes. Como ejemplo, la situación del Brexit o el resurgir de los movimientos ultranacionales en los países alrededor de nosotros, incluso en nuestro propio país aquí en España. Yo soy argentina, pero mi familia era de Polonia, de Austria, de Hungría, de Ucrania. Todos ellos se tuvieron que escapar antes de la Segunda Guerra Mundial. Parte de mi familia murió en el Shoah, pero los que sobrevivieron se fueron de Europa. Yo soy argentina, pero mi familia viene de Polonia, de Austria, de Hungría y de Ucrania. Y te digo eso porque tuvieron que escapar de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Una sociedad alemán muy educada y muy educada. No solo los judíos fueron muertos en ese momento, también gitanos, gays, republicanos españoles. Todo el que pensara distinto no tenía buen futuro. Y tenemos que estar muy atentos porque lamentablemente si eso pasó hace 70 años, puede volver a pasar. Y así llegamos a la figura de Violeta Friedman. Violeta Friedman, como bien dijo Patricia, es una figura fundamental en el cambio de la legislación española. Pero no nos quedaremos solo en la figura porque si no sería desperdiciar el legado cultural. Confieso. Sería desperdiciar el legado cultural y el legado de valores que ella nos dejó. Pero no nos concentramos solo en la figura de Violeta porque eso significaría el legado cultural y el legado cultural que nos dejó. Conté todo lo anterior para contarles por qué y cómo voy a trabajar con nuestros jóvenes. Es el legado que transmitiremos a través del arte. Puede ser música, poesía, circo, cualquier manifestación artística que nos ayude a ser mejores personas y mejores ciudadanos. Quiero transmitir a nuestros jóvenes el trabajo a través de la arte, cualquier tipo de disciplina artística que ayudará a mejorar el potencial creativo de nuestros hijos. Y desde esa creatividad que ellos tienen y que dejaremos que surja, trabajaremos la identidad, los miedos, la autoestima, el sufrimiento, la alegría, en definitiva, todo aquello que nos ayude a ser mejores personas. Y, basado en esa creatividad, trabajaremos la identidad, el miedo, la autoestima, el sufrimiento, la felicidad, la felicidad, en otras palabras, cualquier cosa que nos ayude a hacer que ellos sean mejores personas y mejores ciudadanos. ¿Puedo contar el cuento? Puedo contarles un pequeño cuento. She's going to tell you, to close, a little story, a very little story. Había una vez un hombre joven que decidió que iba a mejorar, salvar el mundo. Él solo iba a salvar el mundo. There was once a boy who decided by himself to save the world. Con el tiempo se dio cuenta que el mundo era demasiado para él solo. Entonces decidió salvar su ciudad. Con el tiempo se dio cuenta que la ciudad era mucho para él. Limitó su objetivo a su familia. Voy a arreglar mi familia. Con el tiempo ya muy mayor dijo, ¿cómo voy a arreglar mi familia? Primero me tengo que arreglar a mí mismo. Ok, and just as an old man, he realized that it was not possible to fix and to save his family if he didn't fix or save himself before. Si una persona no puede arreglar el mundo que está dentro de ella, ¿cómo va a arreglar el mundo que está afuera? Es un cuento jasídico que en todas las culturas tenemos cuentos para educarnos. Y entonces creo que de esto se trata este proyecto. Conocerme a mí y conocer al otro. Con nuestras similitudes y nuestras diferencias. Respetar al diferente y aprender del otro. Y eso es lo que creo que este proyecto es sobre. Saber a ti mismo, saber a los otros. Saber a qué nos hace similares y a qué nos hace diferentes. Respetar la diferencia y aprender a los otros. En mi primer encuentro con ellos, y voy a contar un poquito cómo voy a hacer el proyecto. ¿Qué es esto? Comenzaré con estas preguntas porque yo tengo que reconocerlos y conocerlos. Durante mi primer encuentro con los niños, voy a compartir con ellos estas preguntas. ¿Leo todas y después suelo? Vale. ¿Qué significa identidad? ¿Qué significa que como jóvenes europeos tengamos una identidad en común? ¿Cuáles son los valores fundamentales? ¿Por qué lo desconocido me da miedo? Si no fuera de donde soy, ¿de dónde me gustaría ser? ¿Qué tengo en común con ciudadanos de Hungría, de Portugal, de Italia, de Bélgica? ¿Dejo la posibilidad abierta a conocer al otro? ¿Qué diferencia hay entre ser todos iguales y tener igualdad de oportunidades? Primero haré... Ok, a few questions that she's going to share with the children. What does identity mean? What means as young Europeans to have a common identity? Which are our main values? Why the unknown makes me afraid? If I integrate myself, do I lose my identity? If I wouldn't be Spanish, where would I like to be from? What do I have in common with citizens from the different countries taking part in the project? Do I leave the possibility, an open possibility to know the others? What's the difference between being all the same and equality of opportunities? Después de la primera toma de contacto con ellos, diseñaré las actividades para cada grupo y veremos cuál va a ser el camino. Después de ese contacto inicial, diseñaré las actividades basadas en cada grupo y ver cuál es el camino que seguir. Pondremos en valor la cooperación creando y construyendo instrumentos, canciones, teatro, todo lo que ellos traigan. No va a haber límite en cuanto a la creatividad que ellos aporten. Todo eso irá encauzado a entender por qué la Unión Europea es necesaria para la defensa de la dignidad de las personas, tomar conciencia de ello y asumir las responsabilidades. Es verdad que como artista cuento con una ventaja. Es verdad que como artista tengo una ventaja en comparación con ustedes, profesores, y por eso les agradezco a ustedes por eso. La diferencia es que yo no tengo que seguir un currículo. La diferencia es que no tengo que seguir un currículo. Eso me hace más fácil mi tarea. Y eso hace mi trabajo mucho más fácil. Pero vosotros estáis con ellos cada día. Y sois uno de los espejos en los que ellos se miran. Pero vosotros estáis con ellos todo el tiempo y vosotros el mirro en el cual están mirando a ellos mismos. Espero que juntos podamos hacer que este proyecto sea una herramienta que nos permita desarrollar como europeos la convivencia y valores y el respeto por la que luchó Violeta Friedman. Y espero que juntos podamos hacer educarte como herramienta que nos permita desarrollar como europeos la convivencia y valores y respeto por la que luchó Violeta Friedman. Muchas gracias. Aplausos Aplausos